¡Aquí está la plataforma nacional! ¡Aquí está la plataforma nacional! Miles de transportistas se han manifestado este lunes en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. Reclaman que se cumpla la ley y le culpan de su ruina económica. Les ha apoyado el sindicato Solidaridad, que reitera que siempre respaldará a cualquier sector que exija condiciones laborales y salarios justos. Estamos aquí para pedir que de nuevo el gobierno ponga los medios para que la ley que nos dotaron a 1 de agosto sea efectiva. Nos están hundiendo y nos están haciendo competencia desleal. Eso no se puede permitir. Tenemos una situación en el campo insostenible. Nos han subido todos los costes. El gasoil es el primero que nos cuesta el doble y más del doble nos ha llegado a costar. Podemos trabajar las pérdidas y hay muchísimos intermediarios en el transporte que sobran. Porque estamos hartos de chupagambas, que son los sinvergüenzas que nos gobiernan hoy en día. Si nosotros vamos abajo, viene todo abajo. Yo estoy aquí hoy como transportista para alzar la voz y decirle a nuestros políticos que no nos sigan engañando. Que el sector del transporte es un sector esencial y deben de ayudar al transportista de calle, al camionero de verdad. Que no sigan abusando de estos grandes cargadores que se pasan la ley por el arco del triunfo. Que un mensaje por el gobierno me lo guardo. Porque si lo digo, puede ser que vaya a la cárcel. Si no, que se vaya a su casa el gobierno este, porque mente más que habla, pues es que no podemos hacer otra cosa. Y esto es lo que tenía que hacer muchísima gente, manifestarse. Que se larguen. Que se vaya a la mierda, directamente. División. Nos está arruinando la vida de toda la gente. El gobierno, como no lo cambiemos, vamos todos a la ruina. ¿Por qué está hoy aquí el sindicato de solidaridad? Porque nosotros es el único sindicato que no es corrupto y que defendemos a todos los trabajadores. Está en representación y en apoyo a los trabajadores y en defensa del sector del transporte en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!